La entrevista. El Backstage de Rocola. La entrevista. El Backstage de Rocola. La entrevista. El Backstage de Rocola. La entrevista. El grupo se formó en Madrid en 1984, aunque hace ahora 30 años nacía al gran público de Refrescos. Gracias a un tema a ritmo de ska, su autor Bernardo Vázquez, de Vigo, se le ocurrió la idea de escribir esta canción unos años antes, agobiado por los rigores estivales de la capital española. El grupo ha sido plenamente identificado con la canción y está calificada como himno generacional. Pudimos disfrutar de este tema junto a otros hace muy poco en el Festival Primavera Ochentera de Tomares, en Sevilla. Bernardo salió de Vigo rumbo a Madrid y llegó en plena movida o nueva ola. Ya en Vigo tenía sus grupos y aunque él es un poco posterior, sí que le influiría la llamada movida viguesa, con muchos y muy buenos músicos. Pero se le quedó pequeño Vigo y se fue, como digo, a Madrid, donde terminó haciendo lo que le gustaba. El éxito llegó rápido y de golpe, cosa que pudo costar asimilar y así fue. De ser alguien que pasaba desapercibido en una gran ciudad como Madrid, gracias a un tema que lo engulló todo, pasó a ser muy popular. Tanto que llegó un momento que decidió dejarlo todo. Es periodista, hizo filología inglesa, trabajó como profesor de diseño gráfico para mayores, hizo televisión, trabajó como actor después de estudiar en la Academia de Cristina Rota y tras varios años vuelve a los escenarios para una colaboración con Fernando López, vocalista de modestia aparte. Eso le hace sentir que tiene que volver, porque es con la música encima de un escenario donde se siente feliz. Volvió a grabar disco y tiene 7 con Let Ska, disco en directo de 2017. Bienvenido Bernardo de Refresco Sarro Cola. Hola, muy buenas. Has estado también en otras formaciones como Circo Pop, Partizani, Control Z o The Gambas. Estuviste hace poco, como ya he dicho, en la provincia de Sevilla, en Tomares. Los grupos de éxito en los 80 y 90 estáis con mucho trabajo y en una forma magnífica. ¿En qué momento estás? Pues la verdad que estoy en un momento muy dorado, en una época muy feliz de mi vida. Y como tú bien dices, ahora disfruto muchísimo del escenario. Así como cuando, pues eso, en los 80, 90 fue la gran explosión con el tema de la quimio y playa. Y teníamos muchísimos, muchísimos bolos. Y era un poco angustioso eso, porque nosotros no lo habíamos buscado. Nosotros éramos felices con tocar en garitos. Sí, eran otros tiempos, la verdad, que en los que se disfrutaba y no se buscaba nada más que eso, que pasarlo bien. Y eso, y disfrutar encima de un escenario, no se miraba tanto otras cosas, ¿no? Claro, y de repente era un, que se convirtió en una especie de trabajo. Sí. Y lo dejé, porque en tanta popularidad yo también trabajaba en la tele a la vez, cuando suampe había dos cadenas. Sí. Y todo el mundo me conocía y me llegó a superar. Un poquito, un poco, me saturé. Y cuando ya volví, por casualidad, porque me encontré a Fernando, lo hice al ver que la gente era feliz con las canciones. Y entonces, desde entonces, comparto esa felicidad y estoy ahí porque te quiero realmente. Sin duda. El Sky en España no es una corriente musical de masas. Sin embargo, no solo se ve gente que vivió vuestra música en la época que empezabais. Hay gente joven que disfruta en vuestros directos. Luego, hay países donde hay pasión por este género y donde os reciben en masa como es México, ¿no? Sí, la verdad es que, fíjate, nosotros, los refrescos, y antes lo que tenía, está muy influenciado por la nueva ola inglesa. Que era pop, era rock y era ska, esa mezcla, ese ska británico, esa mezcla de colores de piel, negro, blanco, del pop muy británico con los ritmos jamaicanos. Sí. Todo el mundo hacía rock and roll, ¿no? Esto también es rock and roll, pero con un ritmo sincopado. Y entonces, pues, a mí siempre me ha gustado hacer, pues, un poquito lo que no hacen los demás, ¿no? Porque si los demás hacen eso, pues, bueno, hay que hacer algo distinto siempre. Y no buscábamos eso, el baño de masas, ni nada. Entonces, por eso estaba bien esa música. De repente, fíjate, que esa canción se hizo, pues, un hit, ¿no? Y un himno, pues, pero eso ha sido la gente, ¿no? Después, fuera de aquí, sí que esos ritmos lo reciben muy bien. Porque son ritmos muy alegres, con letras muy comprometidas, ¿no? Sí, sí, son una auténtica fiesta, que es lo que haces encima de un escenario y que transmites al público, evidentemente, sí, sí. Pero, vamos, los refrescos teníamos más vertientes que esas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que sí, por supuesto, nosotros abrazamos muchos ritmos, pues, ya te digo, calientes, digamos. Pero tanto el ska como el reggae, como la rumba, como la ranchera, todo muy latino, muy nuestro. Sí. Bien, pues, hacemos una pausa en la entrevista y escuchamos, como no podía ser de otra forma, el tema que los lanzó en el año 1989. De refrescos, aquí no hay playa. ¡Gracias! 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 No hay playa Vaya, vaya Podéis decir a gritos que es la capital de Europa Podéis ganar la liga, podéis ganar la copa Afirmar y seguro es que es la capital de España Pero al llegar a agosto, vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya No hay playa Vaya, vaya Y no 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 Podéis tener y podro mojar a mi complutense Y al lado la moncloa donde siguen los de siempre Podéis tener el mando del imperio en vuestras manos Pero al llegar a agosto y el verano Podéis tener la tele y los cuarenta principales Podéis tener las cortes y organismos oficiales El oso y el madroño, si ve les torre España Pero al llegar a agosto, vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya Continuamos con Bernardo Vázquez, líder de Refrescos Y llegamos al cuestionario de Rockola Bernardo, si te pido que me elijas un tema de tu carrera y discografía Pues mira, a mí me gusta mucho una ranchera que tenemos en un disco del 2014 de Sal y Sol Que se llama Recuérdame si me ve Esa es una de mis favoritas Perfecto ¿Un tema de otro? ¿Un tema de otro? Sí, otro artista, otro grupo Pues no sé, a mí, por ejemplo, si me ha gustado mucho Reichardt Y él hace una sesión de Georgia Que la gente piensa que es suya Por su gran potencia al interpretarla Es una de mis canciones favoritas ¿Un concierto? ¿Tuyo o de otro artista? ¿De otro artista? ¿Tuyo o de otro artista? De lo que me elijas, vamos Sí, pues de otro artista Porque los míos Cada concierto es diferente Y cada concierto tiene su aquel Pues desde los últimos Pues aquí en Madrid, en el WeThink Sí En la gira yo fui a GB Que eran antes de 18.000 personas Y era como todo el mundo El calor de que conocí esa canción de joven Pero vamos, de otra gente A mí los dos conciertos que más me han impresionado Así, de todos los que he ido Han sido, bueno, son muy dispares Uno son los actores que los vi en las ventas Todo muy sencillo, muy desnudo Puro rock and roll Una energía impresionante de público y grupo Y después otro, en el otro extremo Y además ahora con un poco de polémica en este momento Pues el último concierto que vi en España En el Madonna Fuimos a Barcelona A verlo en el Palau San Jordi Que yo era un poco reacio Pero mi novia quería verla Y tal Y lo flipé Lo flipé Porque no es un concierto estrictamente musical Sino que es todo Te vas a timbankis Bailarines Un espectáculo Impresionante Hasta el audio tune Impresionante ¿Un disco tuyo o de otro? Pues a mí hay un disco que me encanta Que es el More Special Es un disco de Special De un disco británico Que es uno de mis bandas favoritas Muy bien Sí ¿Una película? ¿Una película? Sí Pues mira Tenemos Ahí tengo dos Que son para mí Bueno, varias Que son fetiche Una es Bramble Fish De Coppola Que Con música La banda sonora Es de Stuart Copeland La batería de Police Sí Y otra También Que es de También de De Coppola Del director Que es One from the heart Que es Corazonada En castellano Que tuvo muy poco éxito Y que Se arruinó Él A la vez La película Porque la hizo todo Adentro de un estudio De una nave Y se arruinó Y es muy curiosa Bueno, el argumento Es un poco tonto Un poco ñoño Sí Una película de amor Pero El libro conductor Es la banda sonora Que es de Tom Wey Y Y es Entre teatro Teatro, cine Y Música Hay muchísimas Jim Jarmus También es un Es un director Que me gusta mucho Estamos con gustos más personales Como ha sido la película ¿Un libro? Un libro Pues mira Va a quedar un poquito así De listillo Para mí Un libro Es el Quijote Yo solamente me he reído En alto Leyendo Con El Quijote Con Moza Y Filemón ¿Sabes? Claro está Que El Quijote Lo leí Con treinta y muchos años Sí Cuando había que estudiado En el colegio Leerlo Era un coñazo Sí Pero después Me lo he leído dos veces Porque es un libro de humor ¿Sabes? Un poco Trabajoso Porque hay que leer Las notas a pie de página Porque si no No te enteras de nada ¿No? Después Hanif Kureisi Un escritor británico Es uno de mis favoritos Y cualquier libro Lo recomendaría Y después hay un libro Que Desde el año pasado De Sergio Guillén Barrantes Sí Que se llama De refrescos Sí Más allá de la playa Vuestra historia Sí Es un libro Que habla pues Un poco de mi vida Y de la vida de los refrescos Todos los Los entre hijos Y todos los secretillos De la banda Si queréis Leerlo solamente Es muy curioso Porque Amazon Sí No sé Se vende por Amazon Pero solamente se vende En formato papel Ajá Es como La prehistoria Un poco contradictorio ¿No? De la forma que se Que se A mí me gusta Yo mira Yo los Los discos Los vinilos Los tengo en casa De mi hermana Los CD Los regalo Porque al final La música la tengo El ordenador Aunque la calidad No es tan buena Pero ahí está Sin embargo Los libros Es algo Que soy muy fetuchista Me gusta Tocarlos Tenerlos Olerlos Sí El buen lector Dice que le gusta Leer En formato De toda la vida En papel ¿No? La verdad que sí A mí los libros Siempre me han gustado En casa De mis padres Siempre ha habido Bueno Muchos discos Pero muchísimos libros Y para mí Es como estar en casa ¿No? Yo Así te digo Los vinilos Pesan mucho Y los tengo como Bueno Ya los escucho Pero los libros Yo En cada mudanza Me llevo cajas Y cajas de libros Muy bien ¿Una bebida Bernardo? Una bebida Estoy muy de naranja ¿Una comida? Que además Viniendo de Galicia En el norte Coméis muy bien Y bastante Sí, sí Pues yo acabo De estar ahora Una semana En Cádiz Sí En Conil En Zara Y vamos He comido de maravilla A mí ese Ese dicho Que en el norte Se come muy bien Que se come muy bien Pero no solo en el norte Yo creo que se come bien En todas partes De Andalucía En Extremadura En Cataluña Sin duda En todas partes Pues ahora mismo Que llega el calor Es al sabor Muy bien Pues sí Esta tiene un poquito De guasa Bernardo ¿Playa o montaña? Joder Playa Playa de toda vida Mira yo soy un beach boy O sea Las canciones mías En general Cuento cosas Sí Pero la gran mayoría Son Biográficas Son muy mías Aquí no playas Así Yo desde pequeño Antigo Vivía la playa En invierno En verano Bueno La gente del litoral Claro En general Como es así Entonces yo solamente Yo me hago cuenta Que soy feliz En dos sitios Uno En el escenario Como tú bien has dicho Y el otro En la playa Sin duda Es evidente Que en Madrid Lo encontraste todo Excepto eso Que es lo que dejaste atrás Es tener la playa Así es Bien bueno Pues estamos en Sevilla Un recuerdo en Sevilla Bernardo Pues en Sevilla Yo he tocado En los jardines Parque María Luisa Eso Parque María Luisa Ahí estaba yo Estabas tú Ahí estaba yo Sí Sevilla es una ciudad Impresionante Vamos Es preciosa Y tiene un Tiene una alegría Llegas allí Y es como Vais a la gente Y tiene una energía Especial Me gusta mucho Me gusta mucho Andalucía Me gusta mucho Sevilla Vamos yo Cada vez que puedo Me escapo para allá Y cada vez que toco ahí Para mí Es una alegría Muy bien Bueno pues El último disco Ha sido Let's K Disco en directo Del 2017 Puedes adelantarnos Algún proyecto nuevo Nuevo disco Tema Que ahora se lleva Lo de ir lanzando Temas nuevos sin hacer disco Algo más que tengas en mente No sé Claro Sí Esto es Ha cambiado un poquito El concepto De los discos Ahora los que hacemos discos Es un poquito Sí Por 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 capricho Por capricho Exacto Volvemos como A los años 60 A los años 60 Todo se basaba En los singles Y cuando se hacía un LP Realmente eran Recopilaciones de singles Después en los 70 Cambio Y se disoció El conceptual El álbum conceptual Pero ahora estamos Volviendo un poquito Al pasado Y ahí estamos Pues mira Lo próximo que estoy haciendo Estamos montando los temas Sí La verdad es que no sé Con qué nombre va a salir Porque yo siempre soy yo Pero algunas veces Hago discos como de refresco Otro como de gambas Otro No lo sé Como Pero lo próximo Que vamos Que estoy haciendo Pues Es un poco Buscando en nuestras raíces Va a haber Pues rumbas Chotis Un poco de cumbia Todo eso Pero en rock and roll Claro Y entonces La historia Es que va a ser un poquito Como este libro Que te contaba Más allá De la playa De refrescos Lo voy a sacar Bueno pues lo está haciendo Mucha gente En formato vinilo Sí ¿Sabes? Y digital Solamente Yo creo que el CD ya Perfecto Si no El CD de hecho Es que está Ya de hecho Han cerrado en Estados Unidos La última fábrica que había ¿Así? Sí Claro Tiende a desaparecer El formato CD Claro Es que es igual que el libro Quien necesita tocarlo Un vinilo es un vinilo ¿Sabes? Tiente un ritual Tienes que levantarte A darle la vuelta De una cara al otro Y puedes Ya con cierta edad Puedes ver los créditos Sin dejarte la vista ¿Sabes? Y te recreas en la portada Y después El que no tenga Esas ganas de tocar Pues lo tienes directamente En Spotify O Pues sí La distribución de la música Cambió la verdad Ha cambiado mucho También se basa mucho En la imagen Cuando los cines De hoy en día Son los que sacas vídeo ¿Verdad? Sí, exacto Así es Pues ahí Ahí estamos Bien pues Bernardo Desearte lo mejor siempre Pero hoy deseo Que nos veamos pronto En los escenarios Por aquí en Andalucía Un abrazo amigo Muchísimas gracias Frank Y ya sabes Donde estoy Y para todos vosotros Cualquier cosa que queráis De Refrescos Estamos en www.derrefrescos.com Perfecto Nos vamos Escuchando otro De esos temas Que no pueden faltar De Refrescos Todo o nada Raúl Raúl Hace mucho tiempo Que consulto con la almohada Las deudas se acumulan Las letras no se pagan Ya no tengo fondos Mi familia no me avala Dos mil acreedores En la puerta de mi casa Y es que soy Un saco roto Por eso nunca guardo Por eso me lo gasto Todo Todo Nada Nada Me quedan los bolsillos Te juro que lo gasto Todo Todo Nada Nada Me quedan las carteras Ya digo que lo gasto He tenido presas Y terrenos en Zamora Mi padre era ministro Chupaban como ahora Tuve con la muerte Un encuentro muy cercano Muy cercano Muy cercano